En el 2015, el tráfico de datos generado en 20 casas por Internet será igual al que generaba toda la población mundial en 1995. Hace 30 años, la memoria RAM de una computadora pesaba 700 gramos. Hoy, una tablet con todas las funciones integradas pesa alrededor de 500 gramos. Las nuevas generaciones no tendrán que sostener sus dispositivos móviles, porque ahora todas sus funciones y muchas más las llevarán en sus lentes. ¿Te imaginas qué pasará si estos chicos siguen aprendiendo en aulas tradicionales? En la Universidad Siglo XXI creemos en una educación universitaria que evoluciona. Por eso, desde hace más de una década nuestra educación se sustenta en tres paradigmas. La educación como un espacio de gratificación y disfrute. Porque no siempre que pensemos en formación y estudio, tenemos que pensar en dificultad y sacrificio. La educación no puede ser gratificante si te lleva a dejar de lado lo que para vos es importante. Y si los alumnos se distraen con facilidad, quizás primero tenemos que mirar lo que se está haciendo en esas aulas y con esas clases. Porque el verdadero aprendizaje solo se logra con motivación y pasión. En la sociedad del conocimiento, la información está disponible y al alcance de todos. El desafío de la educación formal está en cómo se usa esa información para resolver problemas y generar conciencia de los impactos sociales de nuestras acciones. Porque hoy los jóvenes no solo utilizan la tecnología para divertirse, sino también para acceder a contenidos, gestionarse, demostrar sus conocimientos, interactuar con su entorno y construir su espacio. Calidad-Masividad. Porque la evolución en las posibilidades de comunicación, en los mecanismos de gestión y en los procesos de enseñanza-aprendizaje, hoy permiten garantizar la calidad en la formación y la atención de un gran número de alumnos, personalizando el contacto, la evaluación y el seguimiento de cada uno de ellos. Las redes, la colaboración, la información abierta son la fuente del crecimiento y la evolución del conocimiento. Pero solo las posibilidades de acceso, la eficiencia en los procesos de gestión y un énfasis en la innovación metodológica podrán asegurar en los alumnos una experiencia de aprendizaje significativa. Accesibilidad. Porque en la siglo XXI aceptamos la corresponsabilidad de acercar posibilidades y democratizar la educación superior, buscando alternativas para las barreras socioeconómicas que de otra manera excluirían determinados grupos de la sociedad del sistema educativo universitario. El aprendizaje del siglo XXI debe ser personalizado y centrado en el alumno, y por eso accesible los 7 días de la semana, las 24 horas, en todo lugar. Hoy, el número de dispositivos móviles es igual al número de habitantes en el mundo. Y para el 2015, su cantidad no solo duplicará la población mundial, sino que además superará las computadoras de escritorio y será la principal forma de conexión a Internet. Muy buenas noches, distinguidos compañeros profesionales de la educación. Es para nosotros un gusto poderles saludar nuevamente en nombre del Magisterio Esquipulteco y desde ya pues agradecerles por esa dedicación y ese tiempo que nos guardamos para poder prepararnos y sobre todo para seguir aprendiendo. Un saludo muy especial desde la hermosa ciudad de Esquipulas para toda nuestra querida Guatemala, pues en esta oportunidad estaremos disfrutando de un tema muy interesante sobre lo que son las tendencias de la educación para el 2021. Desde ya mil gracias, un saludo muy especial para cada uno de ustedes, distinguidos compañeros. Déjenme contarles de que en esta noche pues estaremos disfrutando de la hermosa compañía y el conocimiento de nuestro gran amigo Fernando Manuel Morales Rodas. Desde ya pues muchas gracias, nuestro gran amigo ahí pues es un gusto poder estar compartiendo con él. Es para nosotros un verdadero placer poderlo tener por acá con nosotros y sobre todo pues para poder prepararnos y estar dispuestos para poder continuar en lo que es una nueva forma de educar y sobre todo pues estar dispuestos a innovar, a crecer, a reinventarnos y a reestructurar nuestra forma de poder enseñar esa pedagogía del conocimiento, esa pedagogía del amor, esa tecnopedagogía que hoy por hoy pues nos exige esta situación en la que estamos viviendo. Un saludo para cada uno de ustedes amigos, para los amigos de Guatemala, Petén, Quetzaltenango, pues igual a los compañeros que están por acá de distintos lugares. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes. Bienvenidos, bienvenidas. Déjenme contarles de que estará con nosotros nuestro gran amigo. Es nacido en la ciudad de Quetzaltenango. Es un gusto también para nosotros poder compartir con él. Es maestro de educación primaria, es profesor de enseñanza media en química y biología. La verdad de que es un placer y un gusto poder compartir con él. Administrador de sistemas de informática, educador en Microsoft. Es innovador y educador, máster en training y educación, mentor global en lo que es edición y educación, embajador de Microsoft en la educación, cofundador del CEO, de igual manera pues en la red iberoamericana de educadores innovadores. De la misma manera pues secretario de la actual junta directiva de la Sociedad de Internet de Guatemala, miembro de la Comisión Intersectorial de Educación del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, embajador de la ONU también acá en nuestro país, gestor de talento humano y embajador reconocido por la organización internacional MIT. Mentor honorífico de la Red Mundial de Mentores, de la misma manera pues director ejecutivo para Guatemala en la Red Mundial de Línea Positiva. Investigador, consultor en tecnología del aprendizaje y conocimiento, promotor de la tecnología y la información. La verdad de que con nosotros estaba un gran amigo, un gran conocedor de lo que hoy por hoy pues nos exige la comunidad educativa y por qué no decirlo, adaptarlo de una manera totalmente diferente al contexto en el cual se desarrolla el conocimiento. Es un gusto para nosotros estar compartiendo con nuestro gran amigo Fernando, pues el bienvenido. Esquipulas le da un caluroso abrazo, pues se siente dichoso de estar compartiendo con usted. De igual manera creo que cada uno de los que estamos por acá presentes en esta reunión, nos sentimos muy orgullosos y alegres de poderlo tener por acá. Muy buenas noches licenciado, gusto saludarle. Muy buenas noches licenciado Eric, gracias por la invitación a este encuentro, ¿verdad? Donde vamos a compartir con colegas de toda la república, incluso fuera de nuestras fronteras, que es algo que hoy por hoy pues nos permite hacer la tecnología. Voy a compartir mi presentación, me voy a estar trabajando entre dos presentaciones, porque pues la tengo, ahí sí que un poco, vamos a incorporar el sonido. Listo, vamos a movernos a la primera. Ustedes me dicen si ya se ve. Perfecto, Lika, ahí se ve. Ok. Bueno, vamos a acomodar aquí. Bueno, entonces, pues bienvenidos todos a esta nochecita. Saludos desde la occidental, Shela. Donde pues radico y un saludo allá al otro lado de nuestro país, al oriente de nuestro país, ¿verdad? En el departamento de Chiquimula y específicamente pues a quienes me han invitado el día de hoy en el municipio de Esquipulas. Allá con calorcito pienso, aquí está algo helado. Bueno, estamos ahorita a 12 grados, ¿verdad? Es parte del clima rico de esta región. El día de hoy pues voy a platicarles un poquito acerca de las tendencias educativas para el 2021. Esto tiene que ver mucho con lo que está sucediendo y con ciertas políticas que han adoptado los países a raíz de pues esta crisis sanitaria que aún por hoy pues a pesar de que ha sido más o menos controlada en algún grado sigue afectando pues en nuestro caso a la población en general y a quienes tenemos que salvaguardar pues son precisamente a nuestros estudiantes, a nuestros hijos y que esos protocolos que se van a establecer y cuando se hagan públicos y se oficialicen pues sean de alguna manera también respetados, ¿verdad? Entonces, muchas de estas tendencias van también relacionadas con el despliegue de diferentes tecnologías que se van a estar haciendo cada día presentes en nuestro día a día y que va a significar también que todos los docentes empiecen en ese proceso o se mantengan en ese proceso de actualización constante porque ahora tocó, ¿verdad? Tocó aprender haciendo y aprender rápidamente a utilizar estos recursos de las tecnologías de la información y de la comunicación para salvar precisamente este ciclo escolar, ¿verdad? en el formato pues en el mejor de los casos pues en una educación a distancia asistida por los recursos de las TIC en otros casos en una educación a distancia asistida por la radio, la televisión o los medios impresos como pues ha tocado o ha desplegado en este caso el Ministerio de Educación de nuestro país pues ya hicieron ahí parte de la presentación, soy maestro de educación primaria urbana esa es mi primera formación y profesor de enseñanza media en química y biología y luego una formación ya más a nivel de lo que es la administración de sistemas de informática prácticamente lo que he hecho a lo largo de 25 años de labor profesional es vincular dos de mis grandes pasiones primero la educación porque desde muy niño, desde que tenía 6 años pues yo ya quería, ya sabía que era lo que quería hacer cuando pues ya trabajara y eso era ser maestro, ¿verdad? y a lo largo de toda mi formación en el sector público pues me permitió vivir diferentes experiencias tener a una gama muy variada de docentes, ¿verdad? de catedráticos que te van formando y te van haciendo digamos de algún perfil en particular egresado de la gloriosa Escuela Normal Central para Varones en el año 1992 y justo ese año pues mis padres me hacen un esfuerzo y de obsequio de graduación pues me regalan estos aparatitos maravillosos que son pues las computadoras en aquel entonces pues eran equipos es que hoy por hoy solo sirven para un museo, ¿verdad? recuerdo muy bien que mi computadora era una computadora con monitor ámbar fondo negro, letras en color ámbar tenía un procesador que en baja porque entonces había un botón que permitía activar el turbo en baja corría a 20 MHz y en alta a 40 MHz y digamos que se sentía un poquito el cambio, ¿verdad? no tenía disco duro, era a puro disquet el sistema operativo que yo empecé a utilizar era el de justamente lo que ahora es Windows lo que en aquel entonces era el famoso DOS en su versión 5 porque con ese fue con el que inicié y a partir de ahí pues se da esa fusión y esa pasión entre lo que es educación y lo que es tecnología soy un autodidacta del uso de la tecnología rápidamente le encontré el sentido a todo esto por ahí en mi afán de aprender más pues tuve un amigo que tenía una academia de computación y entonces yo llegaba a visitarlo y él me empezó a vender los disquetitos ¿verdad? me invitó a recibir clases pero yo sentía que no era tan complicado el asunto y por ahí siempre habían libros volando de diferentes cosas y entonces a leer a leer y a probar entonces él me vendía los disquetes recuerdo que me los vendía en 10 quetzales el disquet de 3.5 que eran aquellos floppy disks plásticos y como 20, 25 quetzales dependiendo del programa que yo le pidiera entonces recuerdo muy bien que empecé con DOS y un par de jueguitos porque lo primero fue también sacarle el jugo a esa computadora con juegos ¿verdad? de ahí cayó en mis manos un disquetito de Professional Write y que era un procesador de palabras lo que me gustaba de ese disquetito de esa aplicación que me dieron en ese entonces que tenía un manual entonces el manual te enseñaba ¿verdad? imagínense en aquel entonces nada de colores mi computadora pues solo ámbar era puro texto pero así aprendí a utilizar Professional Write luego migré a WordPerfect que era el siguiente programita de ahí aprendí Lotus 1, 2, 3 y casi de inmediato emigré a una primera versión así muy rupestre o de las primeras digamos de otro programa que era de hojas electrónicas que era 4 4 Pro y me acuerdo que visitando un familiar por ahí encontré un libro que era de bases de datos de la famosa base de datos Foxbase y le pregunté si me lo prestaba me dijo no, llévatelo me lo regaló fui con el amigo me consiguió la aplicacióncita ¿verdad? y a leer leer y hacer por eso les digo es un mundo que a mí me apasiona y desde el inicio lo hice de manera autodidacta al final del libro de bases de datos pues encuentro un nuevo mundo que era programación porque al final de la parte base de datos te empezaba a enseñar cómo programar en el editor de Foxbase y entonces aprendí a programar y empecé a hacer algunos otros tanes por ahí ¿verdad? me gustó me gustó el saber que tenía en mis manos el poder de crear cosas nuevas prácticamente de la nada porque lo que te permite la programación pues es partir de cero es como ponerte un lienzo en blanco un editor de textos o en este caso un entorno que te va a brindar pues ciertas herramientas para empezar a crear algo nuevo y ahí pues también inicia esa pasión por la programación la codificación la codificación que hoy por hoy se convierte y de eso voy a platicar más adelante en una de las habilidades o competencias digitales que nuestros estudiantes deben de estar desarrollando ¿verdad? actualmente pues soy consultor de tecnologías del aprendizaje y el conocimiento esas famosas TAC que pues para realmente aprovecharlas yo debo de ser un muy buen conocedor de esas tecnologías de la información y de la comunicación porque ellas son las que me van a permitir vivir pues las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento vinculado con el mundo de Microsoft desde hace varios años pues me ha permitido convertirme en entrenador máster para otros docentes de hecho mi labor actualmente en la empresa laboratorios educacionales de computación o le computación es justamente brindar acompañamiento a colegas en este caso profesores de clientes de la empresa que a través del despliegue de un proyecto de integración tecnológica que nosotros hemos desarrollado pues nos permite ayudarles a crecer a ese alfabetismo digital que luego va a ir en un constante desarrollo hasta alcanzar las competencias digitales docentes tan necesarias para el día de hoy y en el proceso pues también ayudar a la institución educativa a esa transformación digital que se debe de dar al interior de las instituciones educativas ¿verdad? hace dos años ya un poquito más junto con otro colega de El Salvador el maestro Selvin Rivas pues se nos ocurre crear la red iberoamericana de educadores innovadores una red que lo que busca es brindar espacios a docentes de toda Latinoamérica para que presenten sus propuestas realicen actividades como las del día de hoy y a la vez ofrecer cualquier tipo de evento como el que se está sucediendo en este momento que permite el crecimiento de los docentes en el uso de las tecnologías pues que lo encuentren que encuentren en esta red pues esos espacios de crecimiento la semana anterior justo el día 5 de octubre se celebra el día mundial de los docentes y a lo largo de toda esa semana pues se celebran diferentes actividades relacionadas justamente con la celebración del día mundial de los docentes en estas charlas pues se platicó mucho acerca de tendencias educativas se platicó también mucho de no abandonar a los docentes que de una u otra manera utilizando mucho su creatividad y empezando a ser muy muy innovadores pues han sacado adelante toda esta esta formación verdad todo este este periodo en el cual se ha interrumpido la la educación en el formato presencial y esta semana estamos en la celebración de la semana de el aprendizaje móvil justo el lunes 12 13 y el día de hoy hubo un ciclo de conferencias a través de los sitios oficiales de ONU UNESCO principalmente donde pues se platicó justo de como la educación sí o sí cada cada vez más va a estar haciendo uso de estos dispositivos móviles y entiéndase principalmente tablets y smartphone verdad o estos teléfonos inteligentes y que también pues vamos a platicar un poquito más adelante antes de entrar de lleno al tema pues tenemos que estar conscientes que actualmente nosotros convivimos con una serie de tecnologías que se están desplegando en pues ahí sí que dependiendo del grado de desarrollo del país en diferentes momentos lo que nadie puede negar es que hoy por hoy los estudiantes están aprendiendo haciendo uso justamente de este recurso verdad como lo es la internet a través de cualquier dispositivo sea una pc sea una laptop sea una tablet sea un smartphone incluso un una consola de videojuegos hoy por hoy me permite hacer este tipo de de interacciones y de aprendizaje entonces los chicos están en un modelo de e-learning verdad en el mejor de los casos donde pues están haciendo uso de muchas plataformas algunas ya pues muy bien construidas donde encuentran contenido digital ya desarrollado y que puede ser utilizado muy muy bien por parte del profesor en otros casos hay canales de youtubers apasionados de gurús de alguna manera porque se han convertido en eso en educación que preparan o tienen una una serie de video tutoriales o video clases que han subido a su canal y que yo como docente pues puedo incorporar perfectamente bien a un learning management system si lo tengo pues es decir un sistema de administración de aprendizaje entiéndase que puedo tener por ahí un blackboard módulo que es uno de los más populares un chamilo un elmodo o dentro del mismo classroom por ejemplo verdad entonces pasa porque pues ahí sí que la necesidad así lo ha establecido y nosotros tenemos que constantemente ahora que ya estamos en esta dinámica estar actualizándonos verdad entonces esto es un hecho luego pues viene la incursión fuerte de lo que es la inteligencia artificial y la robótica que tienen mucha mucha relación cuando hablamos de robot no necesariamente nos vamos a referir a humanoides verdad porque muchas veces tenemos esa esa imagen no realmente un robot puede ser cualquier dispositivo que pues pasa porque tiene una parte de programación o de utilización de cierto grado de inteligencia artificial para prestarnos un servicio o en este caso facilitarnos el trabajo verdad hay robots que no necesariamente tienen que ser físicos hay boots que en este caso son desarrollos digitales que ya interactúan con las personas esos esos chat boots donde yo creo que cuando me lanzan por ahí devuelto una bienvenida y me empiezan a ofrecer cierta información perdón todavía estoy saliendo un poco de de un proceso gripal pues cuando nos lanzan cierta 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 información nosotros creemos que estamos interactuando con otro ser humano pero realmente no es eso es un boot preconfigurado y que obedece a mucho de lo que ha recogido esa inteligencia artificial lo que se conoce como machine learning que es el aprendizaje de máquina que luego pues pasa a algoritmos que utiliza la inteligencia artificial para interactuar con nosotros y que también tiene que ver con otras plataformas más digamos sofisticadas que tarde o temprano también van a empezar a incorporarse a nuestro quehacer docente donde para el aprendizaje de las matemáticas ellas mismas construyen la ruta más adecuada de acuerdo al nivel de comprensión de en este caso ciencias exactas como la matemática y todo eso ya existe pues no no es algo que va a venir sino que solamente se está puliendo cada día más y que nosotros pues nos va a tocar que interactuar con este tipo de inteligencia artificial también adicional de otro montón de situaciones que están vinculadas la realidad virtual y la realidad aumentada es un hecho en otros países ya se está desplegando fuertemente sobre todo por el tema de de este modelo híbrido digamos verdad o aprendizaje mixto que se va a estar dando donde lo que se busca es que los estudiantes a través de esta realidad virtual tengan acceso previo a simuladores a laboratorios a a revisión de de ciertas estructuras como por ejemplo la imagen que acabo de desplegar porque pues al al no tener la oportunidad físicamente de estar en ese espacio llámese laboratorio o taller pues empezar a tener esta esta práctica previa verdad hay conocimiento previo de de pues ciertas estructuras ciertos materiales y que en el momento en que se pueda dar la presencialidad pues ya ellos vayan con toda esta preparación ya a vivirlo de una manera física y eso es algo importante y que ahorita pues nosotros vemos como que de repente ah pues cuando va a suceder en institución educativa así se así decíamos con el que porque a mí me pasaba cuando iba a tocar la puerta de las instituciones educativas y les iba a ofrecer nuestro proyecto de integración tecnológica no hombre si eso es para países de Europa no si eso de aquí a que me toque usarlo pues ahora les ha tocado usarlo ya y y muchos no han estado preparados para eso verdad porque pues no no hubo ese ese proceso de de aprendizaje y de preparación para hacer uso adecuado de todos estos recursos tecnológicos que hoy por hoy tenemos verdad entonces no debemos ver todo esto como algo muy lejano es algo que si o si en esta década va a llegar hasta nuestras instituciones educativas la misma competencia que existe hace que las empresas que desarrollan todo este tipo de tecnología pues reduzcan también los costos y lo hagan accesible a muchas instituciones luego tenemos también toda la parte de la impresión 3D verdad no podemos pues también quedarnos de brazos cruzados en el aprendizaje y despliegue de esta tecnología sobre todo por la cultura maker que existe en la actualidad y quienes la integran son principalmente esos centenial estas generaciones muy muy jóvenes nacidas en 1995 verdad y que hoy están en nuestras aulas en nuestros salones de clases una cultura que aprende de la internet en el caso de los más avispados o más avanzados han descubierto que este mundo que tiene que ver con la impresión 3D y de una vez voy a desplegar la siguiente imagen el internet de las cosas donde aprendiendo a utilizar una placa arduino por ejemplo o una placa pues muy sencilla de electrónica y que empiezan a conectar con ciertos microcircuitos y que hoy por hoy repito hay muchos youtubers que suben videotutoriales completos para aprender todo esto desde cero pues ha tenido a estos jóvenes y a los millenials más jóvenes digamos los de transición entre millenials y centenials que son parte de esa generación de nativos digitales pues se mueven en esta dinámica en guatemala existe una comunidad grande que es la comunidad de arduino y que tiene comunidades en cada departamento e incluso en algunos municipios y que pues reúne a muchos de estos jóvenes en ese modelo entonces las instituciones educativas también tienen que pensar que deben de incorporar estos modelos ¿por qué? porque el internet de las cosas es un hecho y el despliegue de la tecnología 5G cuando se dé totalmente en Guatemala y permita que las cosas que hoy por hoy todavía sentimos un poco lentas van a ser casi que instantáneas entonces yo a través de un dispositivo móvil pues puedo controlar muy muy bien mi smartphone perdón mi smart tv o revisar el interior porque hay refrigeradoras que incluso leen el código de barras de los objetos los identifican y otras características que se le está incorporando para decirme incluso fechas de caducidad o que ese producto ya no está en existencia o ya no está dentro de mi refrigerador o que me permiten abrir puertas controlar cámaras de video todo este mundo de la domótica incluso desde mi celular arrancar mi automóvil y junto con la inteligencia artificial también pues hoy por hoy nos proveen medios de transporte autónomos donde pues ya no es necesario aún se está en muchas fases de pruebas sobre todo por ciertas situaciones que se dan pero donde ya hay vehículos autónomos que no necesitan de un chofer para ir de un lugar a otro ¿verdad? entonces esto es parte de las tecnologías que se están haciendo presentes en nuestro día a día y todo esto pues pasa también por el desarrollo del pensamiento computacional y cuando hablamos de desarrollo de pensamiento computacional tenemos que pensar en que a nuestros estudiantes también debemos desarrollarles el gusto por aprender a codificar es decir aprender a programar ¿por qué? porque muchos de nuestros dispositivos óigase bien poco a poco van a a obedecer más a estándares y van a permitir que yo los modifique que los programe para que pues respondan a una determinada situación o que yo mismo sea capaz de incorporar esta estos recursos de la electrónica para desplegar en este caso soluciones que me permitan primero ir por la línea de la inteligencia artificial de ese machine learning para pues tener digamos que mayor control de situaciones climáticas de por ejemplo activación de aspersores activación de compuertas y cosas que hoy por hoy esa cultura maker ya hace ¿verdad? entonces tenemos que tener presente eso y que como una habilidad una destreza una competencia que nuestros estudiantes deben de desarrollar es justamente el desarrollo de ese pensamiento computacional que no solamente va por el lado de programación sino también por el como yo desmenuzo cosas complejas en cosas más simples para encontrar soluciones o refutar algunos teoremas y crear nuevos teoremas que permitan una solución más certera a algo que de repente ahí todavía no se ha comprobado ¿verdad? entonces eso es parte de ese pensamiento computacional hablando hablando ya propiamente de las tendencias y que tienen que ver mucho por esa celebración de esta esta semana de la semana del aprendizaje móvil pues estas son las siete que están plenamente identificadas a nivel global ¿verdad? y que tienen que ver con cómo yo incorporo tecnología a ellas la primera es el blended learning o aprendizaje híbrido digamos si le hacemos esa traducción o que realmente son dos momentos ¿verdad? ahora acá tal vez se le está aplicando lo del aprendizaje híbrido porque va a haber algunos que prefieran y si el espacio de la institución educativa lo permite y se cumplen con los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud y recomendados al Ministerio de Educación pues que los chicos realmente vayan a aprender de manera presencial pero muchos padres de familia ya lo están se han sentido cómodos en el modelo de educación a distancia en el modelo de learning y de repente deciden no, bueno yo no voy a mandar a mi hijo y así estamos bien y que siga estudiando a distancia ¿verdad? entonces después de esto vamos a hablar un poquito más adelante dos el aprendizaje colaborativo o collaborative learning el micro aprendizaje que también tiene mucho que ver con esos dispositivos móviles el measuring learning que tiene que ver con esa inteligencia artificial que nos va a estar asistiendo para generar rutas personalizadas de aprendizaje en nuestros estudiantes el rediseño de los espacios de aprendizaje que también tienen que irse transformando aunque es complejo sobre todo en la realidad de la educación pública pero que deben de propiciar en algún momento un espacio para desarrollo efectivo de educación STEM de un aprendizaje interdisciplinar si por ahí de repente no han escuchado mucho de este tema de educación STEM también voy a platicar un poquito de ello verdad porque es parte de esa cosmovisión que como educadores hoy por hoy tenemos que conocer y culturas avanzadas de la innovación y eso tiene que ver con el aprender a aprender y aprender todos los días a lo largo de toda nuestra vida para mantenernos vigentes en el mercado laboral y eso va para cualquier área del conocimiento para cualquier profesional en la actualidad si no se mantiene en un constante aprendizaje más rápidamente va a ser obsoleto y que también pasa porque las instituciones educativas tienen que ir cambiando los modelos porque hoy por hoy sobre todo las universidades van a tener una fuerte competencia con empresas que en este caso son gigantes tecnológicos que están ávidos por capital humano preparado pero preparado de manera corta si hace más o menos un mes Donald Trump un poquito más quizá pues lanza lo equivalente aquí a con nosotros como que un acuerdo de gobierno en este caso es un acuerdo federal donde ya no exige la titulación universitaria para que un profesional pueda ocupar una plaza en el gobierno federal ¿verdad? y esto va fue fue directamente hacia jóvenes de esa cultura maker de esos nativos digitales que hoy por hoy están más preparados para poder lidiar con muchas de las nuevas tecnologías y que pues primero tendrían que pasar por un periodo de cinco años o obtener un título universitario para optar a una plaza en el gobierno eso ya no existe si hoy si yo demuestro que sé hacer algo y soy un experto en eso pues a mí me van a contratar y muy de la mano va con lo que lanza Google con lo que lanza Microsoft con lo que lanza Amazon IBM incluso donde están ofreciendo ya plataformas que ellos mismos han desarrollado para preparar rápidamente a capital humano muy joven en cierta tecnología con la promesa de incluso poderlos colocar rápidamente en el mercado laboral en ciertas empresas o incorporarlos ellos directamente como parte de su capital humano y donde estos momentos de aprendizaje o de formación no van a durar cuatro o cinco años van a durar seis meses sí y es por eso el éxito de plataformas como Platzi que se está haciendo muy popular como Khan Academy que también tiene su parte de formación específica para para ciertos requisitos o necesidades reales de nuevos trabajos que se están creando y que hoy por hoy pues te forman en lapsos cortos de tiempo y si ya soy un profesional graduado de la universidad pero no me actualizo en función a estas tendencias tecnológicas que se están incorporando en la empresa simplemente me vuelvo obsoleto y me voy a volver obsoleto muy rápido yo recuerdo que hace algunos años un amigo español que radica acá en Quetzaltenango él es ingeniero vamos a ver que me que me recuerde cómo era su su grado académico de España pero viene viene siendo un equivalente acá en Guatemala como un una mezcla entre ingeniero industrial y ingeniero mecánico sí es algo mero especial el nombrecito pero él en las charlas me invitó una vez a una charla que dio en una de las universidades desde el primer día que que él llegaba o que lo pues contrataron para dar un curso les decía a los jóvenes miren yo los voy a preparar durante seis meses en algo que para cuando ustedes pasen al siguiente semestre posiblemente ya sea obsoleto oye eso no hay de bueno y entonces verdad y justamente eso ha pasado en el área tecnológica resulta que no necesariamente se está encontrando el capital humano preparado con esas competencias digitales que me permitan incorporarlo rápidamente al mercado laboral real y con las competencias adecuadas verdad entonces esto de la cultura tiene que ver también con estrechar más relaciones entre academia y empresa si entre academia y la parte de industria para saber realmente cuáles son las necesidades que la tecnología y lo que está sucediendo está requiriendo haciendo requerir que las empresas incorporen hablando de capital humano antes de que posiblemente se decanten por un robot por ejemplo verdad o por ciertos procesos de mecanización estamos viviendo la cuarta revolución industrial y ya se habla de una quinta revolución industrial y esa quinta revolución industrial ya no va a pasar mucho por el tema de dispositivos o de hardware o de tecnología sino va a pasar más por el tema del capital humano si entonces nosotros docentes hoy estamos en el momento adecuado de esa reivindicación y que se habló mucho en estos temas de UNESCO de el magisterio del profesor verdad porque porque nuestras manos va a pasar mucho de esa formación de nuevas generaciones en formatos muy diferentes a la escuela tradicional que veníamos haciendo y que si queremos que estos chicos realmente sean exitosos a las demandas de la cuarta revolución industrial de esta primera parte verdad del siglo 21 pues nosotros tenemos que mantenernos en ese constante aprendizaje y hoy ya no podemos hacernos los ignorantes o tratar de evadir todo lo que tiene que ver con tecnología porque los únicos afectados vamos a ser nosotros mismos ya por ahí revisando algunos anuncios de prensa si ya ya no solamente en los requisitos se lee profesor de enseñanza media en especialidad en o licenciado en educación o este tipo de cosas no solamente eso sino que ya aparecen anuncios donde solicitan que tenga conocimientos en una en un entorno virtual de aprendizaje o en una plataforma virtual de aprendizaje y en el caso que ya la institución educativa la tiene desplegada hasta indica verdad con conocimientos en plataforma es modo con conocimientos en plataforma blackboard con conocimientos en ya entonces si yo no tengo esas competencias digitales pues no voy a poder optar a ese a ese puesto de trabajo verdad y en cuanto al sector público igual o sea las políticas educativas establecidas por unesco y que impactan tarde o temprano en las políticas educativas de nuestros países se tienen que dar verdad entonces tampoco podemos quedarnos a la saga porque también el sector público a pesar de las deficiencias que se tienen en el despliegue de recursos tecnológicos en el despliegue de de la red de internet el acceso al internet pues se va empujando se va empujando y y las instituciones públicas que pues están sobre todo en cascos urbanos y que quizás si tengan acceso a ciertos recursos sí o sí van a tener que empezar a desplegar esta estas tecnologías y siete enfoques de aprendizaje más profundos y eso pasa un poco también por la disrupción de la educación es decir el transformar totalmente la metodología o los modelos que se venían realizando por modelos más adecuados y que respondan a las necesidades que hoy nos exige el contexto actual para profundizar un poquito en estas tendencias pues en algunas que son las que me interesan que ustedes conozcan un poco más pues está esta parte del blended learning y ¿qué es el blended learning? pues es el aprendizaje que va a combinar ese e-learning que serían los encuentros asincrónicos sí ojo por ahí y quiero que lo tomen muy en cuenta un error muy grave que se ha venido haciendo es tratar de mantener horarios de clase en el modelo sincrónico a través de videoconferencias sí esto es desgastante tanto para el docente como para el estudiante yo si voy a desplegar el aprendizaje e-learning entiéndase que son encuentros asincrónicos donde yo utilizo una plataforma un lms para dejar todo construido y que sean mis estudiantes en el momento que ellos dispongan porque ahora ellos son los gestores de su propio aprendizaje y deben de ser los gestores de sus tiempos los que deciden en qué momento aprender qué sí en qué momento se sienten más cómodos con algo y esos encuentros presenciales porque esa es la combinación verdad entre los encuentros asincrónicos y los encuentros presenciales que serían sincrónicos para terminar fíjense bien terminar de pulir situaciones o conceptos que no han quedado totalmente claros verdad o aprovecharlos para momentos de talleres donde pues si se va a requerir talleros o laboratorios del uso de ciertos materiales cierta cristalería cierto equipo que pues si no se tiene en casa verdad entonces se toman las ventajas las bondades de ambos momentos asincrónicos y sincrónicos y se combinan ahora este tipo de educación o capacitación implica también utilizar nuevos elementos de tecnología verdad de esas TIC y pues también combinarlos con modelos pedagógicos más acordes ¿por qué? porque entonces resulta que yo tengo que aprender a desarrollar o a desplegar como institución educativa un entorno virtual de aprendizaje ¿verdad? o un sistema de administración del aprendizaje que no es lo mismo ¿verdad? porque muchas veces un LMS me va a permitir despliegue de un ambiente virtual de aprendizaje que va a requerir de recursos que van a estar incluso fuera fuera ¿sí? de en sí de la plataforma mientras que un entorno virtual de aprendizaje es aquel que está construido en un entorno que contiene todos los elementos ¿verdad? nosotros preferimos desarrollar ese EVA dentro de Microsoft Office 365 y combinarlo con un desarrollo propio que tenemos que ya forma parte del ecosistema de Microsoft Office 365 ¿por qué? porque el estudiante y los docentes van a encontrar en un solo entorno todos los recursos todos ahí está todo ¿sí? ha incluido SLMS y está incluido la plataforma de videoconferencias como lo es Microsoft Teams y Microsoft Teams pues está combinado también con otras herramientas como el cuaderno de notas de clase como la creación y seguimiento de tareas creación de rubricas la incorporación de formularios el uso de PowerPoint el desarrollo de productos utilizando herramientas como Sway Word Excel pero todo 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 está ahí entonces el chico tiene acceso a todo con un solo usuario y contraseña sin estar buscando recursos fuera de ¿verdad? entonces ahí podemos hablar de que es un entorno virtual de aprendizaje bien construido que tiene todos los elementos ya integrados este blended learning pues por supuesto va a requerir la incorporación de recursos multimedia ¿por qué? porque a mí me va a tocar que desarrollar objetos virtuales de aprendizaje o el otro nombre que ahora le están dando ¿verdad? objetos digitales de aprendizaje que van a incorporar material didáctico digital y este material didáctico digital pues va a hacer uso de todos esos recursos multimedia que hoy por hoy tenemos a nuestro alcance herramientas de comunicación como pues en este caso ahorita estamos utilizando Zoom pero como les comentaba en el caso de Microsoft Teams también me permite hacer todo este despliegue pero que adicionalmente tengo otras herramientas que me permiten hacer foros y ahí mismo dentro de Microsoft Office 365 pues tengo la plataforma de correo electrónico que es Outlook incorporar ¿verdad? toda la parte de usar documentos y manuales que pueden ser descargados es decir todo ese material digital que yo puedo también hacer entrega a mis estudiantes en un formato PDF o pedirle a ellos que me entreguen productos pero estos productos ellos los construyen de manera colaborativa porque eso es lo que permite las herramientas de Microsoft Office 365 trabajo colaborativo y que es lo que tenemos que pedirles a nuestros estudiantes ¿por qué? porque ya lo vamos a ver más adelante que hay cuatro competencias básicas que el Foro Económico Mundial tiene bien identificadas que se deben de desarrollar y alrededor de ellas pues hay otro conjunto de competencias que pasan por sí competencias duras y competencias blandas que me permitan ser exitosos también cuando esté ya trabajando en este modelo incluso del teletrabajo la incorporación del aula invertida o el flipped classroom ¿verdad? que es algo que tenemos que hacer porque es la práctica educativa o práctica docente pues que mejor se adapta a usar todos estos recursos y aprovechar al máximo este modelo del blended learning la educación STEM por ahí para darle un avance STEM o STEAM ¿verdad? como se maneja aquí en Guatemala es el acrónimo de Science Technology Engineering Art y Mathematics es un modelo ¿verdad? de educación interdisciplinar que busca que se desarrolle proyectos por eso ahí aparece la parte de aprendizaje basado en proyectos porque esto tiene una estrecha relación donde el estudiante no sólo esté desarrollando o aplicando conceptos de una ciencia específica sino también la incorporación de tecnología cuando hablamos de ingeniería no es propiamente el término o la carrera como tal como algunos lo piensan sino que pasa por temas de creatividad de esa cultura maker de la incorporación de dispositivos y cosas muy innovadoras en la vida real por supuesto el arte ¿verdad? porque aquí también va la parte de humanidades que pasa por la incorporación también de mucha parte artística de mucha creatividad y por supuesto las matemáticas porque las matemáticas están presentes en absolutamente todo a mí me gustó mucho una charla en la que estuve bueno estaba en varias pero el ex viceministro de calidad educativa el doctor José Moreno pues contó como anécdota que pues en los cursos que él da pues hay hay chicos que de alguna manera dicen bueno la matemática no se aplica en todo entonces él les dice que si le demuestran algo en donde no se aplique la matemática les va a dar puntos adicionales y hasta la fecha no sí es decir la matemática se aplica absolutamente en todo que nosotros no tengamos ese nivel de comprensión de cómo las matemáticas están presentes en cada momento de nuestra vida incluso incorporados a todo lo que tiene que ver con bioquímica con procesos biológicos es otra cosa ¿verdad? pero es un hecho que así es ¿verdad? luego la parte del me assuring learning que es una tendencia que describe un interés en la amplia variedad de métodos y herramientas que los educadores utilizan para evaluar medir y documentar la adquisición de conocimiento ojo acá nosotros también tenemos que empezar a comprender que nuestro rol está cambiando nosotros ya no somos el centro de la información nosotros vamos a facilitar los recursos para que los chicos aprendan pues si tengo una plataforma de contenidos digitales ya desplegada pues de ahí si hay un canal de youtube que pues está con información que yo voy a utilizar pues de ahí que si yo tengo por ahí ya un un blog de un especialista que publica artículos muy actualizados o que incluso yo yo formo parte de una comunidad científica ahorita no recuerdo el nombre de un despliegue que hace una jovencita que es realmente increíble que te permite tener acceso a documentos científicos muy muy actualizados y que yo incorporo como parte de mi formación y que no necesariamente me voy a circunscribir a un libro de texto que posiblemente esté súper actualizado o polarizado por cierta tendencia o cierta ideología entonces realmente no voy a estar entregando a mis estudiantes algo que realmente les va a servir para la vida ¿sí? y que nosotros tenemos que pensar que vamos a formar a nuestros estudiantes no para el mercado laboral o el contexto solamente local o nacional tenemos que prepararlos para que ellos sean capaces de competir a nivel internacional y de ofrecer todas esas competencias que han desarrollado a lo largo de su formación académica incluso para el extranjero y optar pues a esas oportunidades hoy el modelo del teletrabajo vino para quedarse el redespliegue le digo yo nuevo auge de los freelance o de aquellos jóvenes o personas que ofrecen sus habilidades sus destrezas para el extranjero o que trabajan desde casa en proyectos es un hecho ¿verdad? entonces tenemos que pensar en esa parte pero en todo el proceso de evaluación formativa que vamos a estar realizando nosotros tenemos que aprender a pedir evidencias de el trabajo realizado es decir productos que los chicos van a construir idealmente de manera colaborativa y que yo a través de ciertos instrumentos idealmente rúbricas pueda medir esos avances ¿verdad? para pues primero alcanzar los objetivos de aprendizaje que me he establecido las competencias que deseo desarrollar en mis estudiantes y que en el proceso que debe ser una evaluación constante formativa ya no sumativa porque hoy por hoy los jóvenes créanme les ganan en la forma en que ellos pueden organizarse para resolver un test de manera grupal porque les ha pasado incluso a profesionales universitarios a catedráticos como les han metido gol entonces ya ese modelo no nos funciona y no nos funciona también porque no tenemos que evaluar para el momento ya no educación bancaria ¿sí? ya no evaluar y que los chicos solo se preparen para una evaluación pero al día siguiente no salvan absolutamente nada ni sepan conectar esos nuevos conocimientos para producir nuevo conocimiento o para realmente poder solucionar problemas de la vida real en su contexto inmediato ¿sí? que eso es algo que también nosotros tenemos que entender cuando entendemos eso entonces y que las instituciones educativas también lo entiendan deben de empezar a definir medir y demostrar dominio es decir los chicos dominio en ciertas áreas del conocimiento y que yo pueda utilizar cierto software de análisis ciertos productos o en este caso ciertas herramientas de los TIC que me permitan evidenciar esas competencias alcanzadas y que me permitan pues sobre todo recolectar datos que contribuyan con el progreso en un modelo de evaluación formativa repito un modelo de evaluación en el proceso luego pues tenemos la parte que tiene que ver con los enfoques de aprendizaje más profundos verdad y en este caso pues es necesario fomentar en los estudiantes prácticas como el pensamiento crítico la resolución de problemas la colaboración el aprendizaje autónomo y autodirigido la comunicación asertiva la creatividad se me fue una S y el pensamiento computacional de esta forma pues ellos serán capaces de generar nuevos conocimientos y habilidades que impactarán su relación con el trabajo y el mundo por ejemplo el aprendizaje basado en proyectos y algunas metodologías similares están fomentando experiencias de aprendizaje más activas y cuando hablamos de estas experiencias de aprendizaje más activas pues tenemos que pensar en esas metodologías activas de aprendizaje que son metodologías centradas en el estudiante y que buscan la consecución de los objetivos curriculares desde diseños inclusivos y aplicaciones en el aula porque esto se puede hacer muy bien en el formato de la presencialidad o en entornos virtuales de aprendizaje que nos permitan acercar lo más pronto posible en el proceso de aprendizaje y enseñanza a los estudiantes a sus contextos reales e inmediatos por ahí tenemos un gracioso rayándonos la pantalla voy a voy a detener un momentito la la presentación para lanzarla nuevamente ok y entonces pues resulta que tenemos esta esta gama de metodologías activas lo bonito de las metodologías activas es que yo las puedo combinar si entonces resulta que yo puedo estar desplegando el modelo de el aula invertida pero al mismo tiempo tener incorporado o estar desarrollando aprendizaje basado en proyectos vinculado con el aprendizaje basado en servicio y como los chicos están en una constante investigación porque lo que le presento son retos y no le dejo tareas sino retos que que los van a mantener en una constante investigación pues resulta que ahí ya integre tres metodologías activas pero yo quiero dinamizar y ser en este caso muy innovador en mis cursos y entonces resulta que el despliegue de la información la hago a través de dispositivos móviles y estoy incorporando el micro alerta verdad que es pues cápsulas de aprendizaje a través de dispositivos móviles y que también pasa porque hay aplicaciones que me permiten gamificar estos momentos si entonces puedo también establecer que mi aula invertida la voy a combinar con gamificación y entonces previamente yo incorporo todos los elementos que son de la dinámica del mundo de los juegos para una unidad didáctica si no quiero llevarme todas las unidades en modelos de gamificación pero una unidad didáctica lo puedo incorporar o en momentos de cierto tipo de evaluación verdad donde previamente ellos están en una dinámica de gamificación como por ejemplo el despliegue de un skateboard por ejemplo verdad pero realmente pasa mucho por creatividad del docente ojo que aquí esas cuatro competencias básicas que el Foro Económico Mundial ha identificado que es justamente el trabajo colaborativo la comunicación asertiva la creatividad y el pensamiento crítico es algo que nosotros docentes tenemos que desarrollar primero verdad porque de nosotros depende que ellos también estén en esta dinámica tenemos que hablar su lenguaje hoy por hoy estamos trabajando y desplegando mucho de del modelo que se está dando de educación asistida por recursos de las TIC en el lenguaje de los chicos si ahora ha pasado algo interesante y creo que muchos de ustedes lo descubrieron nosotros pensábamos que estos nativos digitales y que así dice la teoría de Mark Preskin ahí por el año 2000 cuando cuando lanza los dos conceptos el del nativo digital y el del inmigrante digital pues dice que estos nativos digitales la tecnología no es más que una extensión de su cuerpo y claro aprenden a usarla muy fácilmente por el asunto fue que ahí por el año 2015 surge un nuevo concepto el huérfano digital y quiénes son los huérfanos digitales pues estos nativos digitales que si son muy buenos consumidores de tecnología y hacen uso de esa tecnología pero no son capaces de crear nueva tecnología verdad o no son capaces de crear nuevo conocimiento a partir de uso de herramientas tecnológicas o de crear en este caso nuevos productos utilizando recursos tecnológicos y entonces resulta que cuando se desplegó se hizo esta transición del modelo presencial hacia el modelo de educación a distancia asistido por recursos de las TIC muchos de estos nativos digitales entre comillas se vieron frikiados porque no sabían realmente cómo utilizar estas tecnologías y entonces en ese momento no sólo inició un proceso de alfabetización digital del docente sino también del mismo estudiante entonces nosotros tenemos que pensar que al incorporar todas estas competencias digitales también tenemos que desarrollarlas en nuestros estudiantes perdón y pues estas son algunas y si falta alguna por ahí pues agradeceremos que en un momento nos la nos la compartan verdad yo a todas ellas de alguna manera las he ido aplicando no solamente con estudiantes sino también ahí con docentes de alguna manera verdad y realmente son muy efectivas realmente son dinamizadoras tenemos que incorporar también y pensar mucho en ese diseño universal del aprendizaje en un diseño de un aprendizaje inclusivo donde a través del uso de herramientas de tecnología podamos brindar un aprendizaje acorde a las diferentes competencias o diferentes capacidades de nuestros estudiantes porque así como van a ver con capacidades muy avanzadas van a ver algunos con capacidades menores o con algún déficit de alguna capacidad visual o auditiva pero que hoy muy bien nosotros podemos superar a través del uso adecuado de estas tecnologías ya hablamos de cuatro competencias básicas estas nuevamente están reflejadas en este disquito estas son las competencias del siglo 21 y que muchas de ellas se encuentran incorporadas en esas metas del objetivo de desarrollo sostenible cuatro pero que el ODS cuatro está vinculado de hecho todos los objetivos de desarrollo sostenible tienen algún tipo de vinculación pero el ODS cuatro pasa por todos ¿sí? y en ese ODS cuatro pues yo debo de entender que en las competencias que debo desarrollar para ser exitoso en el siglo 21 tengo que desarrollar esas maneras de trabajar y que pasan por esa comunicación y ese trabajo colaborativo bien hecho independientemente que esté en la presencialidad o trabajando en el modelo de teletrabajo ¿verdad? en las maneras de vivir en el mundo que pasa por la vida y profesión la responsabilidad personal y social y la ciudadanía digital porque también tenemos que comprender que nosotros dejamos una huella digital y esa huella digital hoy por hoy incluso sirve para determinar que te contraten o no en una empresa ¿sí? hoy por hoy ya no es solo ok aquí está mi currículum y el papel va todo y las copias de la n cantidad de títulos que yo tenga hoy también te perfilan y te buscan en facebook y te buscan en linkedin y ven que publicas en twitter cómo te comportas en instagram etcétera ¿sí? porque tenemos una huella digital y si esa huella digital deja mucho que desear entre lo que yo soy como persona en lo que yo soy como profesional y lo que yo estoy reflejando en redes sociales simplemente te descartan ¿sí? entonces por favor y eso va sobre todo para los colegas de ciencias sociales profundicen en el tema de huella digital de ciudadanía digital porque somos ciudadanos de un mundo interconectado y que ese código único de identificación es el número que nos identifica a nivel global por eso no solamente forma parte de nuestro DPI de nuestro pasaporte de nuestro número de licencia sí o sí se debe de convertir en un número único de identificación tributaria y en general en muchas instituciones en un momento dado es el número que te va a identificar y que te hace ciudadano digital ¿verdad? y cuando hablamos de ciudadanía digital es precisamente porque tenemos esa vida en redes sociales ¿verdad? y donde nosotros tenemos que aprender realmente hacer buen uso de estos recursos tecnológicos pero también ser conscientes y preparar a nuestros estudiantes a esos riesgos de ciberseguridad a los cuales se están exponiendo herramientas para trabajar que son otro conjunto de competencias que van desde la alfabetización digital que muchos colegas pues iniciaron recientemente y también mucho nativo digital empezó recientemente que pasa por la alfabetización informacional y ahí es donde yo ya tengo que meter mucho de pensamiento crítico para determinar qué fuentes de ese universo de información al que tengo acceso con la internet tiene valor ¿verdad? y no pecar en creerle incluso a lo que hoy por hoy estamos muy bombardeados que son las fake news las noticias falsas y que también tiene que ver con el uso de tecnología ¿cómo hago el uso adecuado de esta tecnología para pues trabajar y mantenerme en ese constante aprender y aprender todos los días y las maneras de pensar autonomía porque hoy por hoy con el teletrabajo y con el auge del freelance yo soy de alguna manera autónomo puedo trabajar en ese modelo y si pues soy exitoso en ese modelo y me va bien pues me quedo trabajando en ese modelo y porque también aún estando vinculado a una empresa yo tengo cierta autonomía al estar en el modelo del teletrabajo ¿verdad? y pasa en que tengo que ser muy organizado también el pensamiento crítico el pensamiento visual aprendemos hoy por hoy mucho visualmente perdón todo todo algo Ay, perdón, se me olvida que no puedo recuperar yo el audio. Pues les decía, la parte de que hoy por hoy aprendemos mucho a través de infografías, de YouTube, de videos que me explican en 10 minutos lo que antes me llevaba un libro, porque realmente así está sucediendo. Entonces, pues tengo de pensar en esta dinámica también cuando despliego entregas para mis estudiantes, el pensamiento computacional que ya platicamos, ¿verdad? Y que basa por tener líderes, emprendedores, tomadores de decisiones que encuentren resolución a problemas de la vida real, de una manera resiliente, porque eso también tenemos que tenerlo muy claro. Reflexión, en la educación del siglo XXI es importante aprender a vivir las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento a través del uso adecuado de las tecnologías de la información y de la comunicación, Estrechamente relacionadas con el desarrollo de las competencias básicas de las cuatro C, creatividad, pensamiento crítico, colaboración y comunicación. Y que yo no puedo dejar por un lado también competencias blandas que pasan por inteligencia emocional, resiliencia y emprendedurismo, con alto grado de aplicación de la metodología de educación STEM o STEAM, idealmente, acá en Guatemala, incluso en el año 2018, se lanza el acuerdo ministerial de la creación de la primera feria de educación STEAM, y que se repitió en el 2019, este año ya no se pudo, pero pues pienso que el otro año debería retomarse, que va dirigida justamente a esa transformación y parte de esa reforma educativa que nos permita realmente estar en el concierto mundial de lo que está sucediendo. Y esta educación STEAM, idealmente, si yo la puedo desplegar a través de aprendizaje basado en proyectos, y en general, pues, en metodologías activas, ¿verdad?, con dosis de objetivos de desarrollo sostenible, porque tengo que conocer también de qué tratan estos objetivos de desarrollo sostenible, estas metas y cómo esos ODS yo los vinculo a mis áreas de conocimiento en particular, y, idealmente, si me pongo a trabajar también de manera colaborativa con otros colegas para desarrollar aprendizaje basado en proyectos, ¿verdad?, que vinculen varios ODS y que estos ODS están también directamente o muy estrechamente ligados con el aprendizaje basado en servicio. Y si yo puedo darle un toque de gamificación en el formato de aula invertida, pues, seguro que va a ser un éxito. Se ve complicado, pero no lo es, ¿sí? Simplemente pasa porque yo, docente, debo de ser innovador, debo de ser creativo y debo de trabajar de manera colaborativa con otros colegas para que esto se dé. Y que también las instituciones educativas comprendan que el modelo debe cambiar, ¿sí? Muy bien, con esto, pues, doy por finalizada la charla del día de hoy. Eh, no sé si hay preguntas por ahí. Gracias, 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 maestro. Es un gusto saludarle. Vamos a habilitarle a los compañeros o pueden levantar su mano para poderles habilitar. Vamos a tener unas preguntas, unos minutitos por ahí. Yo sé que este es un tema bastante amplio y queremos compartirlo con cada uno de los compañeros. Vamos a permitirles y vamos a ir en orden para poderles dar la... Ahí estamos, compañeros. Si alguien tiene alguna pregunta, pues, en el momento oportuno para poder dirigirse nuestro gran amigo, Manuel Rodas. Claro, claro. Muy buenas noches. Primero que nada, este, gracias por esta excelente ponencia. Yo sí tengo una duda. Cuando usted nos hablaba acerca del cambio que se está dando en la metodología, ¿verdad?, de una educación híbrida, que el alumno creaba a su propio tiempo. Pero en el caso de nosotros los docentes, ¿cómo podernos, tal vez, ramificar, ya que tenemos tiempo limitado? Porque como es por bimestros, ¿verdad?, entonces nosotros tenemos un tiempo limitado. Entonces, ¿cómo poder hacer para no cargar mucho al alumno? Porque lo que usted decía, yo veía algunos casos de alumnos que tenían lo que usted decía, ¿verdad?, empezaban a las siete con una videollamada, siete y media tenían otra y así, ¿verdad? Entonces, quizás se satura mucho, pero como docentes, ¿qué podemos hacer? Porque también nuestro tiempo para calificar y para poder dar una ponderación también tiene un límite. Entonces, ¿cómo nos podríamos nosotros ubicar en ese parámetro? Gracias. Ok, gracias por la pregunta. Primero los voy a referir a un lugar, a un espacio digital, el CNB de Guatemala, ¿verdad? Si no han incursionado mucho en él, pues yo los invito a que ingresen a cnbdeguatemala.org. Que es, actualmente, créanme, es un sitio muy bien desarrollado, incluso con cierto toque de gamificación, sobre todo en la parte de formación, que hay una ruta ahí para aprender a utilizarlo. Y que incluso colegas de otros países hoy por hoy los están usando de referencia, les comento. O sea, realmente es algo muy, muy valioso que hay en Guatemala. Ahora, este CNB justo es eso, Currículo Nacional Base. ¿Qué me toca a mí como docente? Primero, tengo que pensar en no educación bancaria, no solo cubrir contenidos, sino realmente qué contenido le va a ser útil al estudiante para su contexto inmediato. Ya, en otros países incluso han quitado ciertos cursos de ciertos niveles porque resulta que ese mismo curso se vuelve a repetir en un siguiente nivel. Y han determinado que a los estudiantes, pues les es más efectivo a cierta edad aprender o construir los cimientos de esas habilidades de lectoescritura, que pasa también por una comprensión lectora muy buena, que es un déficit a nivel de Latinoamérica. No nos gusta leer y si leemos no comprendemos lo que leemos y si comprendemos no conectamos con otros aprendizajes y entonces resulta que no logramos entender el todo. La educación es un sistema actualmente globalizado y resulta que lo que yo comprenda lo debo de conectar rápidamente con otros subsistemas que se están dando para tener la comprensión real de lo que está sucediendo y no quedarme solo hasta cierto nivel de entendimiento y entonces también yo tengo que desarrollar competencias matemáticas, ¿verdad? Entonces todo esto idealmente que se haga en los primeros años, aunque el cerebro empieza a entender cosas más abstractas, pues en los niveles superiores, es decir, ya en los niveles superiores, es decir, ya en un grado ciclo básico, diversificado y universitario, pero los fundamentos sí deben de crearse desde el nivel primario. Entonces, ¿qué hago yo con mi CNB? O sea, el CNB, digamos que si yo realmente me siento ducho y calculo que lo voy a cubrir durante todo el año, que bueno, pero si no yo empiezo a determinar o incluso a combinar, ¿verdad? Porque resulta que el CNB a veces tiene contenido que tiene cierto orden, pero si yo descubro que ese contenido que de repente lo tengo ahí segmentado, lo puedo integrar en un proyecto y en ese proyecto ellos van a lograr comprender toda esa información, pues ahí de una vez estoy reduciendo tiempos de ciertos aprendizajes. Repito, la información está al alcance de un clic, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Yo tengo que pensar, ¿qué me conviene más? Que mis chicos memoricen fechas, que mis chicos memoricen nombres de personas, hablando por ejemplo de historia, o que ellos comprendan que todo eso que sucedió a lo largo de una línea del tiempo, hoy por hoy es el reflejo o es el contexto que actualmente está viviendo la sociedad guatemalteca, ¿ya? Entonces ellos no van a aprender ese montón de cosas sin significado, ¿verdad? Yo tengo que pensar en modelos o en pedir productos que permitan que ellos sí conozcan esta historia, pero que saben que la pueden obtener rápidamente googleándola, pero que la interpreten y que entonces entiendan por qué hoy por hoy está sucediendo algo en especial, si hablamos de las ciencias sociales en nuestro contexto actual, ¿verdad? Lo mismo pasaría con las ciencias naturales. Entonces, ¿qué me interesa a mí específicamente que él comprenda y me construya conocimiento nuevo y que en una plática hay el momento, perdón, el momento sincrónico de una videoconferencia donde yo docente no soy el que va a estar hablando y habla, o hoy sí tocó, porque ese es el modelo de esta charla, sino que sean ellos los que me estén presentando ese producto y me lo estén explicando con sus palabras, ¿verdad? Y que inmediatamente caigan en autoevaluación, en coevaluación, porque los otros, ¿sí? Porque aquí lo que tengo que hacer es de que mi estudiante no solo es el centro del aprendizaje, sino es el actor principal del momento de la videoconferencia, los otros están poniendo atención a qué está diciendo su compañero, porque eso está demostrado. Los chicos aprenden más de sus pares que del mismo maestro, ¿sí? Entonces están poniendo atención, están viendo lo que está presentando. Para ellos es una incógnita incluso cómo lo va a mostrar y pueden hacer esa crítica constructiva en función de mejora, ¿verdad? O ellos mismos caer en ese momento de autoevaluación y decir, a mí me hizo falta esto, yo podría mejorar aquello. Tenemos que ser flexibles y si en ese momento de sincrónico, donde ellos están presentando los productos, con una crítica constructiva en coevaluación, pues yo determino que todavía se puede mejorar, pues incluso decirles, bueno, jóvenes, tienen cierto tiempo para complementar lo que aquí se platicó, lo que se hace falta para entregar el producto deseado. Cuando yo entiendo esta dinámica, entonces quiere decir que yo tengo que prepararme para brindar retos. Idealmente, y ahí sí me va a tocar a mí que construir esos objetos virtuales de aprendizaje, dejar pregrabadas, idealmente, mis videoclases, videoclases que no pasen de cinco minutos, idealmente, ¿verdad? Exagerado, unos siete, pero donde de manera muy efectiva yo explique algo en particular. Y que entonces el estudiante cuando entre al LMS o entre a su entorno virtual de aprendizaje, encuentre ese video, esa videoclase, esa videopresentación que yo puedo tener en mi propio canal de YouTube y luego la incorporé ahí, y que él pueda verla todas las veces que necesite para comprenderlo. Va, no lo comprendió, entonces yo vengo y yo tengo que ser humilde en eso, ¿verdad? Y decir, ok, a mí no me entienden, los voy a referir a otro colega, ¿verdad? A otro canal de YouTube donde explican esto, pero con otras palabras o en otra dinámica, ¿ya? Entonces, yo tengo que preparar todo este material previo. ¿Por qué? Porque entonces yo lo que hago es brindar acompañamiento, ¿sí? ¡Amá! El horario de clases ya no va a ser tanto para el estudiante, sino para mí. Yo voy a organizar los momentos y no va a ser en ese horario de estar dando videoconferencia, videoconferencia o videopresentación de clases, ¿verdad? Sino para esperar el momento en que los chicos me entregan los productos. Y en esos momentos también, que quizá no haya videoconferencia, yo estar revisando el avance que tienen mis estudiantes que han alcanzado. Y si tengo una plataforma con contenidos digitales ya desarrollados, porque las hay, ¿verdad? Que incluso ya tienen lecciones, tienen ciertos retos, pues entrar y verificar, ah, va, mi chico avanzó de esta lección un 50%, un 70%. Ya hizo esto, esto y esto. Está generando tal producto, ¿verdad? Entonces, a mí me toca que hacer esa dinámica. Y tengo que construirlo en función a que ellos sean los actores principales de lo que están construyendo. Otra preguntita por ahí. Muchas gracias, Lick. Pregunta, hay una compañera de que cómo se puede hacer para cambiar la manera de pensar de los padres de familia en relación a las nuevas tendencias educativas. Hablando con ellos. Así como hoy estoy pues mostrándoles de alguna manera cómo esto está sucediendo a nivel mundial, porque no es Guatemala, sino que es algo que se está estableciendo como política de alguna manera también, ¿verdad? Que hay charlas de UNESCO, que ya lo están mencionando, que se están lanzando cursos o se están creando rutas de aprendizaje en este enfoque. Pues yo tengo que invitar al padre de familia también que él comprenda que se está en un proceso de transformación completa del modelo de aprendizaje. Es complicado. Es complicado porque tenemos 200 años de un modelo tradicional, presencial, pero que ya no responde a las exigencias del siglo XXI. Y que, pues, cuando nosotros docentes salimos y realmente no innovamos, lo único que hicimos fue acomodarnos a como venía el tren, ¿verdad? y al vagón de lo que todos hacían. Pero cuando nosotros nos atrevemos a innovar y los padres de familia, porque a mí me tocó, yo he vivido esa experiencia de que criticaban la metodología que estaban implementando, incluso la misma directora de esta institución educativa pues me decía, pues que no, no es posible que sea, que se haga así. Pero yo le demostré que las chicas realmente aprendieron y ellas fueron las que construyeron su propio conocimiento y adicionalmente utilizaron herramientas tecnológicas para mostrar evidencia de lo que habían hecho y que cuando vino este famoso examen ahora para ingresar a la U, el curso de biología, todas lo pasaron con los ojos cerrados. Entonces, el padre de familia empieza a ver resultados, empieza a ver que el estudiante está más motivado porque está trabajando con los recursos que a ellos, no a todos, pero a una gran mayoría les gusta. Entonces, realmente se logra ese éxito. Va a costar, porque va a costar, ¿verdad? Estamos luchando contra 200 años de un modelo que hoy por hoy ya no nos es funcional, pero tenemos que hacerlo. Y pasa porque el cambio, ahí sí que, como dicen por ahí los de Guatemala Próspera, el cambio está en mí. Sí, muchas gracias, licenciado. Por acá, vamos a ver, tenemos una pregunta más. Por ahí nos estaban levantando la mano, pero ligerito la bajaron. Compañeros, no sé si tendrán alguna pregunta. Ya estamos casi por terminar. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. En nombre de José Rodríguez López Castaño, dirijo actualmente un instituto básico, oficial. Una simple pregunta, pero con contenido profundo, preocupante. Recursos a nivel digital abundan en las redes. ¿Qué nos puede explicar cómo utilizar también? Como utilizaba Erick o Chinchilla, pues voluntariosamente se han puesto a disposición de magisterios tipo de eco y hoy pues ya trascendieron las líneas departamentales, incluso nacionales, ¿verdad? La preocupación básicamente es cómo cuidar la calidad educativa. Cómo garantizar que la entrega educativa alcance precisamente esas competencias que son fundamentales para que el estudiante pueda de aquí en adelante resolver sus otros problemas con conocimientos previos y adquiridos en el proceso. Existen los estándares. Usted bien lo dijo, doscientos años en un solo modelo y los nuevos estándares cambiarán. Gracias, licenciado. Ok. Primero tenemos que comprender que no es lo mismo calidad educativa que educación de calidad, ¿verdad? Fíjense que incluso, incluso esas famosas pruebas PISA, quien fue su creador, él mismo dijo, esto no es el modelo ideal. Habrá que revisarlas. Sin embargo, nosotros, o en general, apuntábamos a ciertas pruebas que miden esos estándares. Ahora bien, el nivel de información que yo pueda manejar no está directamente ligado a mi nivel de inteligencia. Pongan atención. Y esto pasa de la siguiente manera. Muchos chicos que son abanderados, que son muy memoristas, que sacan cienes en las materias, no necesariamente cuando pasan a la vida real o se comportan en su vida cotidiana o en el mercado laboral real, resultan ser los más exitosos. Incluso cuando pasan a la universidad, es una debacle, ¿ya? Y yo lo he visto, ¿verdad? Incluso lo he vivido con ciertos grupos en su momento que di clases a nivel de diversificado, de chicos que eran cien, cien, cien en matemática, por ejemplo, en matemática y en otras áreas, pero cuando les tocaba mi curso de física, porque a mí me gusta mucho dar el curso de física, les iba mal. Yo les decía, bueno, ¿y qué pasó aquí? Si la física es simplemente la aplicación de las matemáticas en el mundo real. ¿Pero qué pasaba? memoria más que comprensión, ¿verdad? Mecanización más que aplicación. Entonces, si yo logro que mis estudiantes no me respondan un examen, sino que lo que ellos aprenden lo pueden aplicar en un contexto real y me lo pueden explicar y lo hacen de manera fluida, que ese es otro problema, la gente no logra explicar las cosas de manera fluida, incluso con sus palabras, sino tratan de memorizar términos, de memorizar frases o de utilizar ayudas, ¿verdad? Entonces, ahí estamos mal, porque seguimos en este modelo de memoria, y no es memoria, sino cómo yo comprendí, cómo lo puedo explicar de otra manera. si logro que los chicos me presenten productos, pero que no siempre sea el mismo, sino que también tenemos ese juego de roles y sean diferentes los momentos en que ellos juegan un determinado rol y me explican cómo solucionaron un reto, entonces realmente yo me voy a sentir satisfecho porque él ha comprendido para qué en ese momento de aprendizaje le sirve el saber aplicar una ecuación matemática, ¿verdad? una fórmula química, una metodología o procedimiento establecido para solucionar un problema que yo le he planteado. Si ellos logran hacer este tipo de cosas, entonces, no sólo me voy a sentir satisfecho porque realmente es educación de calidad la que se está dando, sino que además mantengo calidad educativa porque yo docente y también pasa mucho que hay colegas que son maravillosos, muy didácticos para explicar una clase pero no logran llegar a todos los estudiantes porque todos los estudiantes aprenden en diferentes momentos. Sin embargo, si yo logro hacer que esos diferentes momentos o esa inteligencia múltiple que en un momento dado está más desarrollada en unos que en otros la aprovecho para que comprendan algo que yo deseo que ellos apliquen entonces realmente la calidad educativa se ha mantenido ¿verdad? Pero pasa en que yo tengo que innovar y tengo que buscar la manera en que todos se sientan a gusto y estén trabajando motivados utilizando los recursos donde ellos son los actores principales de esos modelos de aprendizaje por eso yo ahora ya no utilizo enseñanza o aprendizaje eso ya no es aprendizaje enseñanza o aprendizaje acompañamiento es cierto cuando ellos se traban en algo ese momento si lo tengo que utilizar yo como docente para explicar cómo se solucionaba porque si va a haber momentos donde el estudiante realmente va a necesitar de esa explicación de esa clase magistral en toda la amplitud de la palabra para comprender un tema donde él se quedó trabado muchas gracias muchas gracias licenciado la verdad de que el tema de innovación y emprendimiento es un tema bastante amplio para cada uno de nosotros y por qué no decirlo verdad para cada uno de los maestros pues es un reto que hoy por hoy estamos viviendo debemos de adaptarnos a una nueva forma de poder compartir los conocimientos y sobre todo pues darle el mejor uso a cada uno de las herramientas que nosotros podamos tener dentro de lo que es cada una de las plataformas o medios que podamos utilizar o implementar dentro de lo que es un gusto licenciado acá estamos con licenciado Roberto Chinchilla pues tratando de emprender tratando de llevar a cabo un pequeño proyecto con el deseo de poder compartir y aprender junto a grandes profesionales amigos y por qué no decirlo pues con compañeros a nivel nacional e internacional verdad ahorita me está haciendo ahí la compañera de perú pues agradeciéndole y felicitándole por el tema de igual manera pues la compañera república dominicana nos estaba ahorita saludando y ya se está preparando también para compartir con nosotros muchas gracias gracias por su tiempo la verdad de que muy agradecido dios dios se lo pague dios le bendiga y le deseamos lo mejor para usted y su familia que lo que lo disfrute al máximo un saludo de acá esquipulas y de la misma manera pues de cada uno de los compañeros que estamos aún por acá aprendiendo y disfrutando de algo nuevo de algo que es un reto para nosotros y sobre todo pues de crecer como personas y de seguir dándolo mejor cada día salud muy especial licenciado esquipulas le aprecia bienvenido acá en el momento que usted se debe venir a compartir con nosotros es un verdadero placer poder aprender de usted por ahí hemos estado compartiendo en steam en stem también él estará compartiendo con nosotros el día de mañana y el día sábado pues estaremos con el doctor domingo con un tema muy importante sobre lo que es la educación y la cultura maya desde ya pues están cordialmente invitados seguimos trabajando seguimos innovando y sobre todo pues seguimos creciendo para poder estar preparados ya nos decía profesor por ahí tenemos que prepararnos tenemos que unirnos es el momento de unirnos y si cada uno de ustedes es a conocer cada una de sus habilidades y herramientas yo la verdad de que he estado aplicando algunas cositas que nos indicaba el profesor por ahí ya no me puse a grabar videos me puse a tomar videos de otros compañeros otros muy buenos va julio el profe es muy bueno en matemática por ejemplo y yo soy maestro en matemática pues yo utilicé bastante material de él y créanme que también estaba haciendo un pequeño material que pueda ser útil para la comunidad educativa de nuestro país va no solo para mi escuelita sino para mi comunidad en general desde ya mil gracias un saludo muy especial esperamos que hayan recibido sus diplomas que hayan disfrutado de un nuevo aprendizaje están cordialmente invitados es un gusto servirles compañeros es un placer muy especial estar compartiendo con cada uno de ustedes saludos a Petén Huehuetenango Quetzaltenango Quiché Zacapa El Progreso Chiquimula la verdad que son un sinnúmero de lugares es un gusto San José Larada Chinautla Villanueva Izabal Jalapa Co de toda la república estamos acá creciendo y que alegría y esto es lo que nos fortalece porque también hemos encontrado personas muy profesionales que nos han brindado su conocimiento nos han dado la mano y gracias la verdad que mil gracias muchas bendiciones y que tengan una linda noche Dios me los guarde Feliz noche un abrazo a todos Feliz noche se cuidan bendiciones Feliz noche 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 Feliz noche